Música Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras de Gran Canaria, ha informado hoy a los medios de comunicación que el 14 de noviembre no es una movilización más, sino que señaló que para que la crisis la apague y quienes la han generado, se hace fundamental confluir en una gran movilización que incluye un paro de consumo. Por ello, los sindicatos convocantes plantean las siguientes reivindicaciones, que son la retirada de la reforma laboral, aprobada por el Consejo de Ministros, la retirada de los presupuestos generales del Estado, que supone una merma de derechos y servicios a la ciudadanía, también el rechazo a las políticas de la Unión Europea, Gobierno del Estado Español y el Gobierno de Canarias, que aumenta la exclusión social, la pobreza, los recortes de derechos y el paro en Canarias. Asimismo, el cese inmediato de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad, además del cese inmediato de la escalada de creciente represión policial y judicial y el respeto a las libertades civiles. Por tanto, el 14 de noviembre no trabajo, no consumo, no voy a clase y no abro, pero no me callarán y me movilizo. Por acudir a la convocatoria de rueda de prensa y esta convocatoria de rueda de prensa tiene como objetivo fundamental firmar ante ustedes el preaviso de vuelo general para el día 14 de noviembre, que vamos a convocar los sindicatos que estamos presentes aquí, que les paso a relacionar para que de alguna forma tengan constancia. Comisiones Obreras, UGT, Canarias, Intersindicales TEC, la Federación Sindical Obrera Canaria, SOC, USO, CECA, Comisiones de Base, SIC, Sindicato del Puerto, INSUCAN, EA Canarias, CGT, Convergencia Sindical Canaria, Colectivo Independiente de Guagua, Sindicato de Elevación, STU y SICA. Esos son los 18 sindicatos que convocamos la huelga general. Como ven, volvemos a plantear unitariamente una huelga general que se hace, nosotros creemos, más necesaria que nunca. La situación en Canarias se hace insoportable. El nivel de desempleo que estamos viviendo en Canarias es un nivel de desempleo que no hay sociedad que lo aguante. Hablamos de más de un 34% de desempleados en Canarias y los jóvenes desempleados pasan del 62%. Es decir, dos de cada tres jóvenes no tienen empleo, con lo cual el futuro no solo para los jóvenes que ya de por sí es tremendamente negro, para la sociedad de Canarias se hace muy, muy oscuro. Situaciones como esta nos abocan a una situación de absoluta desesperanza en el futuro si no cambiamos las políticas que se están desarrollando. Canarias es un ejemplo, claro, de desarrollo de políticas neoliberales. En Canarias el nivel salarial es el más bajo de todo el país y por ende más bajo de la Unión Europea. En Canarias el nivel de, hacemos, trabajamos más horas que el resto de trabajadores de la Unión Europea. En Canarias los niveles salariales son 300 euros más bajos que en la Unión Europea. Canarias, en definitiva, es el ejemplo de las políticas neoliberales que se plantean, que es, entre otras cosas, el abaratamiento del empleo, el abaratamiento del despido, la situación, digamos, de inseguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Y no solo no sirve para salir de la crisis, sino que por el contrario nos hunde más en ella. En Canarias esta situación de baja de salario, de incremento de la productividad en base a mayor cantidad de horas de trabajo, todo este tipo de cuestiones no solo no sirve para crear empleo, sino que por el contrario, día a día, mes a mes, año a año, seguimos teniendo cada vez un mayor número de desempleados y la situación económica y social se hace cada vez más insostenible. La actividad económica no se recupera de ninguna manera, a pesar incluso de cifras récord en el turismo. El año pasado y este año ha habido cifras récord en el turismo, que estas políticas neoliberales hacen que no sirvan para que la renta se transmita al resto de las personas, sino que se queda exclusivamente en las manos de unos pocos. Por lo tanto, la situación es tan grave que exige de una huelga general con un lema que nosotros hemos planteado este año. Canarias no aguanta más, hay que pararlo. Este es el lema con que nosotros vamos a la huelga general en el 14 de noviembre, que consideramos que tiene que ser una huelga general de trabajadores, pero también de ciudadanos y también de desempleados, en fin, de la ciudadanía en general. Los trabajadores y trabajadoras haremos la huelga general en la empresa, pararemos ese día de trabajar, pero hacemos un llamamiento a los movimientos sociales y ciudadanos, a los estudiantes, al resto de la sociedad, a hacer un paro de consumo ese día, es decir, hacer una huelga de consumo, de manera que no se usen los servicios mínimos, si no es en caso de absoluta necesidad, es decir, que no mandemos los niños a la escuela, que no vayamos a los centros de salud si no es absolutamente necesario, que no se vaya a comprar a las tiendas si no es absolutamente imprescindible, es decir, una huelga que muestre que la ciudadanía se ve afectada por estos recortes que son absolutamente crueles para la mayoría de la población. Y cuando hablo de crueldad, hablo de que estas políticas están llevando a la miseria a muchísimos ciudadanos y ciudadanas, están quitándole las casas, mediante una ley hipotecaria absolutamente injusta, a 500 personas todos los días en este país. Sigue habiendo un nivel de desempleo que hace que cada día aumente el desempleo y ahora más en el empleo público. El empleo público es fundamental para mantener la democracia. Si no hay servicios públicos básicos, no hay democracia. En definitiva, estamos ahora mismo defendiendo los aspectos básicos del Estado democrático que exige un mínimo de bienestar para los ciudadanos. Por eso el llamamiento es un llamamiento, en primer lugar a los trabajadores y a las trabajadoras, pero sobre todo a la ciudadanía en general. Este 14 de noviembre tiene que ser un golpe fuerte sobre la mesa que le diga a Mariano Rajoy que no es verdad que hay mayoría silenciosa, sino que por el contrario, la mayoría, como le dicen las encuestas, está absolutamente en contra de sus políticas, políticas que lo único que llevan es al empobrecimiento y a la miseria de los ciudadanos y las ciudadanas. Canarias está en una situación límite que no puede aguantar más. Nosotros como sindicatos estamos tratando de catalizar la protesta de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, de darle un cauce para expresar esta condena que vivimos todos los días en la calle y que es necesario que la huelga general sirva para expresar a este gobierno el tremendo cabreo que tiene la ciudadanía canaria con esta situación y la necesidad urgente de que cambien, de que cambien o de que dejen este gobierno, ya que están gobernando con políticas contrarias a las que se propusieron en las elecciones generales, ya que están gobernando con políticas contrarias, tienen dos opciones, o cambiar las políticas o someterse de nuevo a las elecciones para que los ciudadanos digan cuáles son los representantes que quieren y las políticas que quieren desarrollar. ¡Gracias!